Oye, perdón Bueno gente, Alien Romulus Venga, vamos a ver, ¿qué sabemos hasta ahora? Hoy estamos A 17 El vídeo, no sé si se subirá Hoy mismo o mañana, bueno 17 de febrero 2024, ¿vale? Vamos a empezar por una entrevista que le hizo Guillermo del Toro a Fedeal, ¿vale? No la vamos Que la entrevista aquí la tenéis, ¿vale? Entera Por si la queréis La queréis ver, está bien Porque habla de un montón de cosas ¿Vale? Sobre su trayectoria, sobre Alien Sobre Stan Reigny En fin Pero vamos a escuchar este trocito Donde habla cuando le tuvo que Que llevar la película a Ridley A ver, Ridley Scott ya la conocemos No se corta, ¿vale? Ridley Scott, la serie de televisión Donde él forma parte de la producción No al nivel de Alien Róbulos Pero sí tiene un papel como productor En la serie Ya he dicho que eso Ni se va a acercar a la original Ni hostia, ni nada Hay una cosa que Que la serie no va a tocar Y que prácticamente va a dejar de lado Y eso es lo que instauró él Con la precuela ¿Vale? De Prometheus y de Covenant Que yo quiero que haga la tercera película De verdad, tío Es que no lo entiendo ¿Qué piensan los putos estos de Disney, tío? Que todo lo que tocan En fin Yo le voy a preguntar a la parienta A ver si tenemos por ahí Por algún cajón 150 millones de euros Así que tengamos Que nos sobren Y se los doy a Guillermo del Toro Uy, que a Guillermo del Toro Se los doy a Cindy Scott Para que me haga la película Quiero que la haga Vale, pues vamos a ver esto Y seguimos hablando, gente Pero es importante Que sepáis que Ridley no se corta Que ha dicho Por ejemplo No le gustó tampoco Black Lives Matter 2049 Da igual si le está involucrado En la producción En alguna cosa O no Pero no se corta No se corta con lo que dice Con lo que opina ¿Vale? Así Que me vaya a perder un momentito Porque me estaba fallando Una cosa aquí Que ya sé lo que es Ya da con la tecla Y empezamos Venga Terminó Ya está terminado Directo el cast, tío Y no tiene fecha De lanzamiento De la película Hmm I had to go through The incredible tense process Of, you know Obviously send it to Ridley Ridley who? Ridley's coming Que hijo de puta Ridley who? Le dicen otros ¿Sabes? Que Ridley Ridley es co-productor De la película Who's my producer Ridley Parrott González He's my only You know He's due producer Due producer Of the movie And so I sent it to him And I wanted to see it Before anybody And then Es valiente el planteamiento Además de que es tu productor Ridley Es como estás hablando de alguien Y venga Hmm Pues le mando la película Es para que la vea Antes que nadie And everybody Give me the heads up Ridley's really tough It's really tough He's really tough And particularly If he has something To do with his movies He was really tough Eh Lo que estaba yo comentando Que es muy duro Con cosas que estén relacionadas Con sus películas Blade Runner Which I saw as a masterpiece And he was like Ah He had a lot of issues Because it's really hard For him Because it's his work Right So So it was Even last time I had seen it Before I went to see the movie Asking about the new Top Gun I was like What about Top Gun And he's like Ah And I'm like What are you talking about And he was like My brother's was original This is like Yeah But he really respected Right But you could see How tough he was Like he really looked At the thing So I was like There's no way I win this one So but But uh And even if he didn't Ask for it I was like I'm gonna go there And I wanna And I need to see Oh 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 Que no se la manda Tío Que va a ir a su casa Se la va a llevar Pa que la Hostia Pa que la vea Hay que tener Los bien puestos Pero si Si Tío And look at him And get it Even if he was gonna say You destroyed my legs I wanted to be in front Of even seeing him In the eye I didn't want Vale Que incluso Que le diga Te acabas de cargar mi legado Tío Pero que él quería Estar sentado en frente Viéndole la cara Pues es valiente Es valiente Está la gente Así es como Aquí por la vida Ah vale vale Vio a sus ejecutivos Porque a él no lo pudo ver Porque él no quiere Ver la radio Hasta después de ver la película Pero hay que ver la película Solo Tío Joder Por la espera Tiene que ser Porque él era alien Era muy importante Para él No quería tener A nadie En la sala Eso me hace Más terrorífico Cuando estoy esperando Pero también es mejor ¿Qué? Es también mejor Sí, sí, sí Bueno Y luego 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 ¿Qué puedo decir? Es f***ing great Que salga Y que te diga Es f***ing great Este hombre Para este hombre Tendría que ser De lo mejor de su vida O sea Date cuenta Que te has metido A Hacer Alien Tío Romulus Con Rivia Scott Que es el creador Tío Poniendo el dinero También Tío Y tiene los cojones De llevárselo a su casa Y tal Y que el tío Te mire a la cara Y te diga C*** Es f***ing great Pues la mejor sensación Una de las mejores sensaciones En su vida Seguro Tío Like him Which I admire so much To even watch a movie I made That's Granted But particularly Something like this That he He will recognize it And talk to me An hour About everything He liked about it Talking about Atlantean experience One of my The best compliments He said Was like The dialogue is great You're the writer? It was like H*** que bueno Tío Que bueno Los diálogos son Y que si tú eres el escritor Claro que eres el escritor Claro que eres el guionista Es realmente good Y I was like Because that's one of the things At the beginning If I go back to Evil Dead That was the thing That most people go Like Can he write American characters? Can he write American characters? That's a fair thing For 20 years Or more That happened to me Vale Aquí lo vamos a dejar Vale Os recomiendo Vamos a dejar La entrevista esta Vale Os recomiendo De verdad Que Que la veáis Tío Está muy interesante Porque habla cuando fue a ver A San Reini Si hay un montón de cosas Tío Es interesante Tío Vale Ahí tenéis el canal Y lo tenéis todo Vale Os recomiendo Encadencidamente Que la veáis entera Además tiene los subtítulos Ellos automáticos Ya en español También Vale Como os habéis podido ver Bueno pues Fede Álvarez Fede Álvarez ¿Quién es este tipo? Aquí tenéis un pequeño resumen ¿Vale? Por las que son más conocidas Evidentemente Es por el reboot Aquel de De posesión infernal Y por la otra Que no me acuerdo Como se llamaba Tío La verdad La verdad Vale No respire Vale Bueno Aquí tenéis Podéis ver un poco La verdad No sé qué ha pasado aquí Bueno Aquí podéis ver un poco Las películas de las que ha hecho Y tal y cual Vale Para poneros un poquito En contexto Para poneros un poquito En contexto Y una vez puesto en contexto Vámonos directamente Con lo que tenemos Con los trailers Este es un teaser oficial De Hulu Final report Of the commercial Starship Nostromo Third officer reporting The other members Of the crew Kane Lambert Parker Brett Ash And Captain Dallas Are dead Están muertos Todos muertos Mata espectacular Dios Cargo Y nave destruidas Carga y nave destruidas I should reach the frontier In about six weeks With a little luck The network Will pick me up This is replay This is replay You have dicho Last survivor Of the Nostromo Signing off Vale Vale Entonces esto tiene pinta Que se va a desarrollar Entre Alien 1 y 2 ¿No? Entre Alien El octavo pasajero Y el regreso Supongo Corregidme Si estoy equivocado Gente Porque eso la verdad Que no lo he mirado Tenía que haber mirado Antes de haber hecho Este video Coño Eso es otro teaser Pero no sé Si es oficial No es de Hulu Creo No sé de dónde Lo es de acá Muchas ganas de verla tío La verdad Bueno gente No sé Decidme en los comentarios Comentarme si me estoy equivocando O no O si O si mi teoría Es la correcta Vale Yo creo que sí Que se Que se Que se va a encodrar Esta película Entre Alien 1 y 2 Bueno Como yo estoy haciendo el video Y es como si fuera un directo Porque yo no los corto Ni Ni meto nada Como podría buscar esto En Google Alien Romulus Vamos a ver Romulus A ver si nos sale algún titular Que nos diga Ah pues no lo sé Oye no sé Dónde En qué época Transcurre Supongo Entre los eventos De la primera película Dirigida por Ricky Scott El octavo pasajero Y su primera secuela Alien El regreso Dirigida por James Cameron Exactamente Donde yo os había dicho Gente Exactamente Donde yo os había dicho Vale Pues muy bien Teniendo eso resuelto Bueno esto es parte del reparto Vale Yo reconozco Que a la Casey Bueno la Casey Esta es para Y como se llame Y a Natalia Y a Isabela La Me suena haberle visto la cara Y a esta señorita también Y este hombre también Estos dos La verdad que no me suenan mucho A lo mejor Lo he visto en algún sitio Pero bueno Vale Por lo que queráis saber Pues bueno Esta es una de las protagonistas Y aquí tenéis Algunas de las cosillas Que ha hecho Vale Ya paráis el vídeo vosotros Si queréis detenerlo A verlo O miradlo vosotros En Google O lo que sea Y esta es otra De las protagonistas Vale Isabela Que ya te digo Tanto Tanto la Kylie Esta Como la Isabela Me suenan mucho Vale Los otros dos muchachos Y esta mujer también Y los otros dos muchachos No tanto Este sí Vale El señor Archie Renox O como se diga Es el que me suena más Venga Vamos a seguir Ahora sí que vamos a ver El trailer oficial A ver que nos espera Tío Ahí vamos Ha pasado No arranca Vale Vale Perdonadme 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 Vale aquí Sí O sea Si esto se ubica Entre la primera Segunda película Pues claro Le pregunta A esta mujer Y dice Porque está Está convencida De que algún día Después de todo este tiempo Porque sigue investigando esto Y ella cree Que por algún día Volverán Vale Ok Pues oye Tío Me parece un par de Interesante Que además Muy necesario Tío Y que completa Lore Tío Ahí a tope Porque Porque sí Porque nosotros Vimos a alguien El octavo pasajero Los que tenemos edad Para haberla visto Cuando se estrenó Los que no La veréis después Y luego Vimos a alguien El regreso Y nos encontramos Ya con que La cápsula de la Rilia Ha llegado a la Tierra Pero han pasado Cerro de años Y oye Pues enterarnos De cosas De lo que ha pasado Por ahí en medio Es súper interesante Siempre Que seguro Que en los libros Los comis Las cosas Hay Habrá que ver Música alegre Dice Hijo de puta Vale Parece Que eso Que han recibido Señales Que los kankigos Nunca han vuelto Vale Música alegre Música optimista Está bien Está bien El subtitle Hay una especie Que ha estado Hace milenios Y están Justo aquí Si alguno de nosotros Va a salir De esto Vivo Vamos a necesitar Un plan Tengo una idea Yo Hombre Ripley Yo me planteo Una cosa Con el tema De la serie Gente A ver que os parece A vosotros Hablamos en comentarios Si el director De la serie Dice que va a omitir Todo lo que se ha visto En Covenant Y en Prometheus Porque A él Le va un poco más La estética Retro Y la idea De que El alien Sea un alien Sea un bicho Que ha evolucionado Y se ha convertido En otra cosa Más que un experimento De una arma biológica De otra civilización Avanzada Mucho Mucho La ha tenido Que pagar Me parece A mi Que Que Disney Al Ridley Escó Y bueno Y Ridley Escó Encima Forma parte De la producción No entiendo Cómo dar permiso A ver dónde La ubican A ver dónde La ubica La serie Para que esto Cuadre Y que todavía No sepamos Que el visto Ha sido creado Por tal y cual La serie Tendría que estar Ubicada Pues No Pues la ubique Donde la ubique Se queda afuera Tío Y la ubica La serie Tendría que estar Ubicada Antes de Alguien en el estado Pasajero Pero Uff Bueno No lo sé No lo sé No lo sé Habría que estudiarlo Esto señores En comentarios Decidme Darme ideas Por Dios Alien Romulus Esto hay que verlo Ah Que decía yo Que no había fecha De lanzamiento Así que la hay Estoy subnormal Ver de este gilipollas Tío ¿Cómo se puede ser Tan lerdo? A ver Dejadme que me lleve Esto hasta el final Summer Verano de 2024 Summer Time Pues nada En Summer Time La veremos Y a ver si sale Algo más de aquí A la fecha Gente Gracias como siempre Por estar Acordaros Like No like Comentar Hablamos Tío Sin insultar a nadie Opinad lo que queráis O que sea diferente Ya sabéis Que yo me cargo A la gente rápido Me da igual Que esté suscrita Que no Que haga el imbécil Aquí me lo cargo Vale Se puede hablar de todo Siempre que no se falte El respeto A la opinión de nadie Y nada Ya sabéis Like No like Lo que queráis Pero si Suscribiros Si like Suscribiros Por favor Y darle a la campanita Y esas cosas Y sobre todo Comentar Que parece ser Que ayuda mucho Que dejáis un comentario Y los me gusta Y los no me gusta Y esas cosas Pero los comentarios Parece ser que alimentan Al monstruo De algoritmo Este que tiene Youtube Según tenga entendido Así que nada Gente Nos vemos en el siguiente Gracias a todos Por estar Adiós Amigos Gracias por ver el video